Por otro amor Yo compadre con tu derrota triste Flor que en el pan guapa se aplendó En el recuerdo de tu vida loca Sé que lloraste la falta de llamo Tu orgullo ciego de intercundiría Abandonaste ingraza mi crez Mi corazón no puede maldecirme Al fin y al cabo te queremos ver A usted tirada nunca me creíste Yo te perdono si usted va Puede que haga mujer de mi cariño Arrepentida dulce a volverá Y se salvarse vos no lo has querido De Dios nuestro cabarello fatal Envenenada por deliciosas pasas Enferma y sola ya cuidaba Abandonada pasa tú los días Peregrinando hacia alta y sin amor Sé que estás alta de mi nombre y sin amor Viviendo fuerte te amando todo Tu orgullo ciego de intercundiría Abandonaste ingraza mi crez Mi corazón no puede maldecirme Mi corazón no puede maldecirme Al fin y al cabo te queremos ver Aunque tirada nunca me creíste Yo te perdono si usted va Todo ese que haces Que hasta tuvierte mi cariño Arrepentida un día volverá Arrepentida